...y nos saluda desde, creo que está en la Seu d'Urgell, es la portavoz del Gobierno catalán, la consejera de Presidencia, Meritxell Budó. ¿Qué tal, consejera? Buenas noches, buena nit. Hola, buenas noches, buena nit. Bueno, lo primero, no sé si tienen noticia de si ya el Tribunal de Lleida y el Tribunal de Barcelona, que tienen que posicionarse sobre las órdenes que van a condicionar el día a día de parte de la comarca del Sigriá y de algunos barrios del Hospitalet, se han posicionado ya. Pues en estos momentos, son las 11 y 10 de la noche, todavía no tenemos noticias. Nosotros esta tarde hemos trasladado a los juzgados correspondientes las resoluciones que han aprobado el Gobierno de Cataluña a través del órgano que se encarga de estas resoluciones, que es el Procicat, y a partir de aquí estamos a la espera porque estas resoluciones tenían la disposición de entrar ya en vigor esta misma noche a partir de la medianoche, ¿no? Por lo tanto, a partir de mañana ya estuvieran vigentes. ¿Qué pasa si no...? Estamos en estos momentos esperando. ¿Qué pasa si no llega esta resolución antes de medianoche? Bueno, yo confío en que vaya a llegar esta resolución, ya sea medianoche o sea esta madrugada, para garantizar que mañana todas estas medidas que contemplan estas resoluciones puedan ser efectivas. Es muy importante, estamos en unos momentos con unas cifras epidemiológicas que nos indican que debemos tomar de manera urgente estas decisiones, debemos proteger la salud y la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas de Cataluña y por lo tanto es en este sentido que hemos dictado estas medidas. Es necesario aplicarlas, es urgente aplicarlas y por lo tanto confiamos en que a través de este decreto ley que ayer aprobamos y que nos daba este marco legal que nos permitía dictar estas resoluciones con más base jurídica, pues en este sentido no tengan problema y se puedan tramitar con normalidad. Consejera, por acabar un poco, lo que va a pasar a partir de ahora, sobre todo en la zona del Seguiría, es que el consejo básico es estar en casa y no salir, no se puede salir si no es por cuestiones básicas o para ir a trabajar, ¿no? Sí, ciertamente, o sea, no estamos en un confinamiento domiciliario, no nos encontramos en esta situación, pero sí en aquella, digamos, recomendación de no salir si no es estrictamente necesario. Se puede salir para ir a trabajar, se puede salir para ir a comprar todo aquello que se necesite, no hay restricciones en los comercios, o sea, no están solo abiertos los comercios de primera necesidad, se puede salir a hacer deporte, se puede salir a pasear con la familia, se puede salir a cenar a un domicilio o en un sitio privado con unos amigos con grupos reducidos, hemos reducido los grupos a un máximo de 10, o sea, hemos hecho algunos pasos atrás porque los datos epidemiológicos así nos lo recomiendan. Debíamos frenar esta desescalada de la COVID y por lo tanto hemos reducido, digamos, la velocidad y hemos hecho algún paso atrás. Bares y restaurantes solo estarán cerrados o solo podrán atender por encargo, ¿no? Es decir, no habrá terrazas en Lleida. Ciertamente, se cierran terrazas, se cierran los bares y restaurantes y solo podrán atender los productos para llevar, el takeaway típico. Lo que pasa es que esto queda muy lejos de la intención inicial de la Generalitat, que era ese confinamiento domiciliario, eso es lo que se presentó el domingo por la tarde. ¿Ustedes creen que se queda corto esto que han podido aprobar en estos momentos? No, yo no creo que... O sea, el domingo por la tarde no se estaba solicitando el confinamiento domiciliario. Yo creo que aquí hubo una interpretación quizás errónea de cómo estaba redactado, pero en ningún momento nos hemos planteado aquello, el confinamiento domiciliario, como lo tuvimos de finales de marzo hasta mediados de abril aproximadamente. Lo que sí hemos querido es dar algunos pasos atrás, porque entendemos que la situación es una situación de riesgo y requiere de tomar todas estas medidas que limiten la movilidad de la gente, que limiten los movimientos de personas en otras zonas del país, y por lo tanto era muy importante, muy importante estas medidas que sí restringen la movilidad, que sí restringen la capacidad de poder hacer, digamos, una vida como la entendíamos antes de la COVID y que todos tenemos ganas de recuperar, pero en estos momentos no se puede, debemos frenar, y debemos no solo frenar, sino dar algún paso atrás. Consejera, mucha gente pensará, ¿cómo puede ser que desde que sabían las comunidades autónomas que iban a ser las que gestionarían el proceso a partir de que se levantara el estado de alarma, que se llegara a la famosa nueva normalidad, y que hayamos llegado a este punto? Es decir, en que ha habido problemas, en que estamos pendientes a 45 minutos de una medianoche de saber que un juzgado nos diga si esto es lo que se puede hacer o no se puede hacer. ¿Ha habido improvisación? ¿Ha faltado quizás tener ese margen? Digo a Cataluña como podía haberle pasado a otra comunidad, porque parece que el marco legal es complejo. Bueno, de hecho, yo creo que no, es que no entiendo la diferencia que hay ahora de la que había el mes de marzo. Recuerden que en el mes de marzo, desde Cataluña, dictamos el confinamiento perimetral de toda la zona de la conca de Odena. Tuvimos que hacer el mismo procedimiento de solicitar la autorización a un juzgado y se nos dio esta autorización, y el marco legal era el mismo. Por lo tanto, ¿qué ha cambiado para que ahora se interprete de manera diferente? Pues en este sentido es lo que nosotros no entendemos, como tampoco entendemos que se puedan haber tomado también medidas de realizar también pasos atrás, en Aragón, por ejemplo, en el País Vasco, en Galicia o en otras comunidades del Estado español. O sea, en todas las otras comunidades se han podido tomar también medidas restrictivas, medidas que también hacen frenar esta vuelta a la normalidad, y aquí en Cataluña hemos tenido estos problemas. Yendo un poco al origen de la situación que nos encontramos ahora mismo en Lleida o en el Hospitalet, cuando estos días hemos hablado con un montón de sanitarios, de profesionales sanitarios de Lleida, ayer hablábamos con el alcalde de Alcarrás, y en general hay mucha crítica sobre el proceso de rastreo, que hay pocos rastreadores, que ha habido algunos problemas administrativos, incluso de cambio de empresa. Desde la Generalitat, ¿se hace autocrítica? No sé si no se ha estado suficientemente a la altura de... o se ha sido suficientemente exigente con ese proceso de rastreo. Bien, de hecho, no solo se hace autocrítica, sino que se está estudiando de qué manera podemos resolver y mejorar todo lo que es el sistema de rastreo y sobre todo la incorporación de todos aquellos efectivos necesarios para poder realizar un mejor y más efectivo rastreo por todo el territorio. Y en este sentido me consta que desde el Departamento de Salud están trabajando el número de efectivos que se deben incorporar para poder ejercer un rastreo más exhaustivo a todas aquellas personas que han dado positivo a todos los contactos, etc. Una última pregunta, consejera, sobre otro asunto totalmente distinto. Bueno, estaba conversando aquí hace un rato sobre las informaciones que apuntan a esos presuntos espionajes a través de teléfonos móviles de varios nombres ya tenemos encima de la mesa, del presidente del Parlamento catalán, del en su momento consejero, ahora líder de Esquerra en el Ayuntamiento, Ernest Maragall, creo que ahora era el consejero Puigneró, que sale en una información del diario .es y de algunas personas del entorno del expresidente Puigdemont. El gobierno insiste, desde Interior se insiste, se lo ha dicho la ministra portavoz, niega ese espionaje. ¿Y ustedes entienden que ese espionaje sí que realmente se ha producido? Mire, seguramente si esta información ha salido a la luz es porque se ha producido este espionaje que usted comenta. Nosotros lo que solicitamos como Guardia de Cataluña es que se investigue y que se llegue al fondo de la cuestión y que se sepa y se conozca la verdad y todos los ciudadanos y ciudadanas de este país seamos conocedoras de lo que es lo que ha pasado. A partir de aquí, denunciar como hecho lamentable este tipo de acciones y mandar todo nuestro apoyo a las personas que han sido víctimas de este espionaje. Una última pregunta sobre la decisión que se ha conocido y también de otorgar el tercer grado a los presos, a los condenados por el Prusés. La Fiscalía todavía tiene margen para recurrir y hay debate sobre si llega muy pronto esta concesión del tercer grado. Bien, yo creo que es una buena noticia que les hayan concedido este tercer grado pero no es una noticia que nos deba tener contentos porque realmente en estos momentos todavía tenemos presos políticos todavía tenemos exiliados políticos y nosotros lo que queremos es que les den la libertad y que puedan retornar también libremente los exiliados políticos aquí a Cataluña. Nos vemos lo que pasa. Consejera, muchísimas gracias por compartir este rato de charla aquí en la noche. Hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Gracias.